San Vicente previene. Dentro de estas prestaciones esenciales tenemos los controles que se realizan a las embarazadas, inicio de método anticonceptivo o alguna urgencia que corresponda a la matrona. Dentro del programa de salud infantil realizamos los controles de los bebés de 0 a 6 meses, de 18 meses también, y administramos todas las inmunizaciones o vacunas que correspondan según el programa nacional vigente actualmente. Dentro del programa de salud cardiovascular se están realizando todas las atenciones de manera presencial solamente a los pacientes descompensados, que son quienes en su último control o en sus últimos exámenes tuvieron algún valor no óptimo, por tanto ese paciente debe ser evaluado de manera presencial. El resto se hace seguimiento de manera telefónica, ya sea por el médico, enfermera o nutricionista. A los adultos mayores de 75 años, como ustedes saben, no pueden salir de sus domicilios, por tanto las prestaciones se realizan en sus casas, ya si es que requieren médico, visita o alguna otra atención, ésta se realiza en el domicilio. De igual manera los fármacos o productos alimentarios, también se realiza el despacho a sus casas para que no salgan de su domicilio cumpliendo con su cuarentena obligatoria. Es importante mencionar que dentro de todas las puertas de salud rural están tomadas todas las medidas preventivas que correspondan, ya marcando el distanciamiento social dentro de los espacios y considerando un aumento en los tiempos de atención de todos los profesionales para poder realizar la desinfección de todo el instrumental que tuvo contacto con el paciente, como también de la camilla para disminuir el riesgo de posibilidades de contagio dentro de la atención de salud.